Muy buenas poquitos, que tal vez estamos aquí en un nuevo vídeo, pero lo mas a mi canal, chavales, estamos aquí en Minecraft y estamos aquí en un server no premium llamado NotsCraft Y la verdad, pues estoy anónimo en el lobby, tenemos aquí TNT RAM, esto es una review para que me hagan rango youtuber, chavales, esto es un faction que aquí veis algunos que están en pronto Porque aún no están, por ejemplo, en su lado ya tenemos un rival, Skyblock vendrá pronto, Skywars también, como ven por aquí tenemos a varios Minecraft, que no son muchos servidores, Skywars y Lucky Skywars La verdad es que me encanta este servidor, sobre todo por los Skywars, porque estos focacos se han quedado en 1.8 y pues la verdad, los mapas y todo eso se parece bastante a KubiKraft Es como un KubiKraft no premium y la verdad es que no va nada a lag, así que por eso voy a estar, voy a meterme un poquito en el lobby de los que se puede entrar en el momento Voy a meterme en Lucky Skywars, voy a enseñaros el lobby del Lucky Skywars, chavales No, no quiero el padre de lecturas, un momentito, un corte, ahora y ahora volvemos Y bueno chavales, estamos aquí de vuelta, bajo un poquito la musiquita porque creo que soy demasiado alto Así que bueno, pues vamos a ver por aquí, ahí tienes los topos aquí de los que más han ganado, los mejores, aquí pues vamos a ver mejores Ahí caenme el broncos y me han terminado, luego están los que más han ganado Y pues aquí podemos entrar a las partidas, la verdad es que me encanta este servidor porque está muy currado Y bueno, pues vamos a Skywars Chavales, volvemos aquí, estamos ahora mismo en el lobby de Skywars Y esta vez, bueno, esto me gusta porque a veces se juegan las cosas desde la partida y sale con las cosas Así que pues ahora mismo tengo las cosas desde la partida que jugué Y bueno, como veis yo, aquí donde más me decía, me encanta, también tiene esto Si ves aquí Kiron Youtube, los clientes que conoce a este youtuber, pues no os creéis que es el real porque os voy a demostrar Mira, no tiene la capa, porque yo lo he visto jugando aquí, no tiene la capa Y su nombre, el de verdadero Kiron, la cae es en mayúscula, así que delatado Y antes era el rango youtuber, pero ya lo han quitado el rango youtuber Así que vamos ahora mismo, vamos a ir al lobby de, bueno, serveraventura Y pues el mobsware estará pronto, skyblock pronto, opción pronto Y bueno, está el survival como es aquí, que no voy a entrar porque, si, porque si no lo haríamos farta Porque yo no he entrado y no me gusta mucho el survival en servidores, como digamos Y bueno, voy a enseñaros la última modalidad, que es agario, que para jugar tengo que poner ahí me pongo barra Join, y jugamos un poquillo aquí, ¿sabes? Es como, es como el agario de ordenador, solo que es más difícil Aquí tenemos que movernos los bloques de gana, que ya no es suelo, pero que son realmente Como la policía que hay que comer, ¿sabes? Pero yo es la primera vez que juego aquí porque no se lo comen ¡Oh, me ha comido Nacho! Así que bueno, chavales, voy al lobby, voy a jugar una partida de skybox para que veáis lo guapo que está el server Es que me lío Ahora, ¿qué? Garra, le, a, b Pues esto, esto es un bug, aquí se buguea el server o algo porque, bueno, no, me metí una vez en agario Tampoco me dejó, me voy a enseñar la contraseña porque da igual, no creo que metéis con mi cuenta ¿Sabes tú qué problema? Además, no podéis meteros con mi cuenta, no tenéis la contraseña Así que estamos en la misma Vamos a meternos en skybox, chavales Y vamos a jugar una partida Me he visto como un Alex o soy yo Bueno, vamos a jugar ahora mismo una partida Y nos vemos dentro Y bueno, chavales, acabo de volver Y como veis, iba a jugar una partida Pero no hay nadie jugando No hay nadie jugando ahora mismo en skybox Así que, bueno, pues eso Así que, aquí voy a esperar el vídeo, chavales Ya sabéis, pasaros por el, el, este servidor Que está en la descripción Pasaros por mi twitter Que por ahí comento todo lo del canal Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Dale like, suscribíos, si no lo estáis, recordad, podéis entrar en este server Que es un premio, podéis jugar Un montón de modos de juego Y la verdad, no va nada A mi me está yendo un poquito, simplemente es por la ganación Así que, bueno, chavales, me despido, nos vemos en la próxima Y hasta luego